¡Halú! ¡Halú! ¡Vamos allá! ¡Mira, te pongo a pie! ¡Tres, dos, tres, cuatro! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Toda la semana! ¡Comienza tu programa favorito en tu día favorito! ¡Puerto Rico gana por Teramorca! ¡Y ya llegó listo para regalar el más querido Alex DJ! ¡Me encanta decirlo, estamos en vivo! ¡La vida buena! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Que viva la cosa buena! ¡Que viva la vibra positiva! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Vamos arriba! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Buena noche, Puerto Rico! ¡Comenzamos! Y lo más importante, me encanta decirlo, ¡estamos en vivo! ¡Oyeme, hoy hay un montón de premios! ¡Vamos a comenzar rápidamente, señoras y señores! ¿Cuánto hay en la...? ¿Qué pasó, Proctor? Maestro, para la música un momentito. Proctor, ¿qué pasó? Mira, te conseguí el cubo, te conseguí una toallita para secar, tengo la esponja en la oficina, porque hoy estaba con Cancela de vuelta. ¿Es que cada vez que vengo, el carro de la guagua de Cancela no está ahí en el parking? Yo estaba con él, o sea, la guagua está un poquito, o sea, faltaría... Él me dijo, acompáñame a lavar la guagua, le dije, no, 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 tranquilo, tranquilo que Alex la va a lavar. Eso está, te prometo que la voy a lavar la semana que viene, ya voy a ir viernes, ya la voy a lavar la semana que viene. Mira, si vale esto al carro, a Alex, ¿eh? Porque la voy a usar. ¿Cómo va la dieta? Suerte que sacaste ese tema. Tuve que ir al laboratorio, me pincharon, me sacaron sangre. Porque lo están haciendo bien con el doctor, este... Ricardo Guerrero. Ricardo Guerrero. Hoy empecé. No puedo caminar. ¿Qué tal? Estoy en slow motion. Estoy... Estás destruido. Pero te va a ir bien ya, sacaste los laboratorios, van a estar chéveres. Sí, sí, vamos, pero ¿por qué no hacemos el programa? Vamos a hacer el programa. Hablamos ahorita de eso. Espérate, ¿dónde está la pesa? ¿Te asustó? Dime, hizo, no, no. Vengo ahorita con eso. Mira, hoy en la caja de sorpresa desde su casa, ¿cuánto dinero hay aquí? 2,000 dólares. La llamada que logra entrar. En 3, 2, 1, 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. La llamada que logra entrar. Limpiamos el cuadro y la llamada que entre. Va a tener la oportunidad de jugar por 2,000 dólares. Yo tengo una adivinanza. Si él la adivina o ella la adivina, lo que hay aquí adentro se va a llevar 2,000 dólares. Ya tengo a alguien en línea. Hello, buenas tardes. Noche. Hace poquito se fueron 2,000. Buenas noches. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Hello. Buenas noches. ¿Quién me habla? Joan. ¿Joan? Sí. ¿Joan de qué pueblo tú eres, mi amor? Santa Isabel. ¿Santa Isabel? Sí. Mira, Joan. Aquí en la caja de sorpresas hay 2,000 dólares. Yo tengo una adivinanza. Si tú logras saber, porque esta adivinanza, lo que yo diga, obviamente, es un objeto que está aquí adentro. Un objeto que está aquí adentro. Si tú logras saber lo que está aquí adentro, tú te vas a llevar 2,000 dólares. ¿Estás lista? Sí. Ave María, 2,000 dólares. La pregunta, el público, el público la puede ayudar, ¿está bien? Así que atención todo el mundo. Escuchen. Te vi y lo dije, aunque siempre estuviste, muchas veces te necesité aún más y no estabas. No te puedo ayudar más porque ya te lo dije. ¿Qué hay adentro? Ay, Dios mío. Joan, te lo repito otra vez. Sí, por favor. Ok. Te vi y lo dije, aunque siempre estuviste, muchas veces te necesité aún más y no estabas. No te puedo ayudar más porque ya te lo dije. ¿Qué hay adentro de la caja de sorpresa, mi amor, por 2,000 dólares? ¿Qué hay adentro de la caja de sorpresa, mi amor, por 2,000 dólares? ¿Qué hay adentro de la caja de sorpresa, mi amor, por 3,000 dólares? Mira, Joan, última oportunidad, mi amor. Escúchame bien y te la voy a decir ahora bien lento. Te vi y lo dije, aunque siempre estuviste, muchas veces te necesité aún más y no estabas. No te puedo ayudar más porque ya te lo dije. Joan, ¿qué hay allá adentro? ¿Qué dice el público? ¿Qué puede haber? ¿Una foto? ¿Qué más? ¿Una gafa? ¿Un reloj? ¿Puede ser que en algún momento de la adivinanza te haya dicho lo que es? Mi amor, Joan, a la una, a las dos y a las tres, ¿qué es mi amor? ¿Una gafa? No, no es una gafa Joan, gracias por haber participado mi amor, el lunes hay tres mil dólares en la caja de sorpresas Joan, te vi y lo dije aunque siempre estuviste muchas veces te necesité aún más y no estabas no te puedo ayudar porque más porque ya te lo dije era un hilo era un hilo te vi y lo dije y lo dije el señor lo sacó era un hilo significa que el lunes hay tres mil dólares gracias por participar mi amor y ahora nos vamos y ahora nos vamos mis amigos La Muralla dímelo J.D. Edición de Lujo de La Muralla con dos invitados muy especiales aquí en Puerto Rico Gana Bueno, por aquí tengo a Grenda Grenda María, María, María estás por allá ¿Cómo estás María? ¿Estás bien? ¿Estás bien María? Muy bien y por aquí tengo a Brenda Brenda, ¿cómo estás? Lo más bien ¿De qué pueblo tú eres? De Guánica De Guánica La gente de Guánica ¿Hay gente de Guánica? Muy bien Ustedes están En un refugio ¿Están en refugio? En reparto base ¿Reparto base? En Guánica Ok Ya mismito hablamos ¿Está bien? Está bien Ok Mira lo que está pasando que ustedes una de ustedes dos se va a llevar 200 dólares y hemos traído directamente de Telenoticias señoras y señores Jorge Rivera Nieves y Grenda Rivera Fuente de Alonso Grenda, bienvenida Gracias Qué linda Gracias, gracias Grenda, bienvenida Jorge ¿Ya usted de aquí? Bienvenido Gracias por estar aquí Gracias Grenda, bienvenida nuevamente a Telefundo Gracias, de verdad Estoy súper contenta de estar aquí Un poco nerviosa la primera vez en el programa pero bueno Nos vamos a divertir Claro que sí Mira, ya tu papá había venido ya tu papá ya él sabe Mira lo que vamos a hacer Grenda, lo más importante es que vamos a jugar por 200 dólares Si tú ganas Si tú ganas No me pongas esa presión Grenda, si tú ganas Yo tengo que ganar María se va a llevar 200 dólares Si tú ganas Ok, ok Entiendo que sí Entiendo que sí Mira, Grenda No hay presión No hay presión Pero las dos No sé cómo Grenda Por las dos Ok Esto se llama la muralla bien facilito Tenemos arriba la bandeja de bolas de playa Yo no llego a la Ustedes van a seguir dándole los bloques y se va a seguir tumbando y tumbando El que tumbe la bandeja perdió O sea que tú tienes que velar que esto no se caiga Tú vas bloque a bloque Vas un bloque tú y un bloque Jorge Ok Y entonces al final el que tumbe la bandeja arriba perdió Ok Ok Yo no entiendo nada pero lo vamos a hacer Mira, Grenda Bien fácil Estoy en el lado correcto Exacto Grenda Mira, un ejemplo Jorge Empezamos contigo para que Grenda vea Comenzamos, señores y señores Ajá Un y uno Y entonces el juego es tratar de no tumbar la bandeja El que tumbe la bandeja perdió Ok O sea que hay que darle con cuidado Ok Ok Ahí está, Jorge señores y señores Jorge, Jorge, Jorge Jorge, Jorge Ahí está Grenda, te toquen en cualquier lugar Puede ser allá o acá Puede ser del otro lado Ok Ahí está Mira, entonces Grenda una cosita Si le das a uno tienes que seguir ahí hasta que lo tumbe Ok, está bien Ok Grenda, sin pena le puedes darle porque no se caiga Suave Ahí Oye, Grenda le da duro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Dale Jorge, te toca donde tú quieras Grenda, le puedes dar acá o allá donde tú quieras Así también Sí, donde quieras Vale, vale Ahora Y es uno a la vez Uno a la vez Y el que tumbe la bandeja al final pierde No me asuste ya Sin presión Sin presión Sin presión, Grenda pero ella necesita a los chavos Ok Pero sin presión Sin presión Dale Jorge Oye Jorge parece que tiene uno de esto en la casa porque viene practicando Dale papi Dale papi Tengo que seguir ahí Sí, tiene que seguir ahí No puedo cambiar Si tocaste ese Tienes que seguir ahí hasta que lo tumbe Dale Jorge, voy a ti Deja a ver cuál va a ser el próximo Ahí va Vamos bien Jorge, vamos bien Ok Dale Jorge, vamos bien Jorge parece que tiene una moleña en la casa Él viene practicado Sí Jorge vino a ganar Jorge vino a ganar Ahí está Jorge Jorge dice No Ok Estamos bien Estamos bien Uno más Uno más Uno más Está bien Dale Jorge Que va bien Ahí está Dale Grenda Te toca Dale Grenda Te toca Dale mi amor ¿Qué? Aquí ¿Cuál? Mira puede ver a la güerita y darle a la güerita Este, este que no tiene Ah, ese Sí Dale Grenda Dale Suave Ahí está Grenda Cuánto más Cuánto más Mira la güera Ahí está la güera Ahí está Grenda Te toca Grenda Grenda Ya me invito Que se pone interesante Esto ¿Está bien? No me diga Sí Está interesante Ya No alcanzo Ah Mira 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 qué estilo Mira qué estilo Te lo juro Te lo juro Ahí va Ahí va Dale, dale, dale Déjame ayudar Aquí, espérate Ahí está De acá Le pega, le pega Ahí está Ahí está Ahí está Grenda Eso es Ok Ya Mira, vamos El medio No Ay, ay, ay Oye Grenda Tú te integras En los fines de semana Como Mujer Ancla Aquí en Telenoticias A partir de mañana Eso es Bienvenida Qué bueno que estás con nosotros Gracias Estoy bien contenta Sí Ahí está Joder, sigue le dando a este Que este fue el que le diste primero Ahí está Grenda, te toca Ok Ahí está Esquina Ahora sí ¿Aquí? Sí ¿Acá? No Sí Ahí está El que tumbe la bandeja Pierde Y su amigo pierde Con cariño Con cariño Está bien Grenda, va bien Dale que va bien Ahí está Se va a caer No, no Ahí está Muy bien Joder Joder Te salió dura la arena Dale Joder Es Rivera Mira, yo creo que ya ganaron las dos Mira Joder Míralo ahí Yo creo que ya ganaron las dos ¿Verdad? Ya a las dos Jorge 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 Ahí está Míralo ahí Míralo por ahí Para acá Señora y señores Por 200 dólares O mi amiga Brenda O mi amiga María Se va a llevar 200 dólares Una de las dos Se lleva los 200 dólares Guave hija Cambia, cambia Ahí está Ahí Muy bien Ya está Dale Jorge Viene Jorge Vamos allá Dios mío Acá Viene Jorge Vamos arriba Jorge 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 No Allá Qué estilo Qué estilo Tiene Jorge Yo lo voy a invitar Todos los viernes Dale De Grenda Te toca No 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 Este 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 Yo lo llego Suave, suave Va bien, Grenda, va bien Suave, ahí, suave Suave, suave Papi, no me pongas nerviosa Mira, Grenda, Jorge, ve acá Ya, ya Ganaron las dos Vamos una pausa y seguimos esto Venimos ya, rápido, venimos ya Venimos ahora, Grenda, venimos ahora, Jorge ¡Grenda, Grenda, Grenda!